Música 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 ¿Vas a ver? Todas nuestras palabras que le tuvimos y los besos que nos dimos como siempre hoy estoy gris está Música ¿Ves saberlo? que en el brazo de tu boca se quere DIY de gatos por aquí y que tropieza cada día sin pensar con un viejo recuerdo más de alguna manera historia triste y no puedo estar contigo ya no puedo estar sin ti para mí se hace más puro ser feliz sigue rodando la sombra de ti sigue rodando por aquí y todas las palabras que nos dijimos y los contextos que nos dio como siempre hoy estoy pensando sin ti y las palabras que nos dijimos y los meses que nos dices 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 Gracias por ver el video.